Este es el nuevo apartamento que alquilamos por $250 a la semana 4201 en el Stiegel Suites Como ven, tenemos un sofá, un espejo, un televisor, la sala, el microondas, cocina, gabinetes, nevera Una mesa con dos sillas, el cuarto, aquí está Murdoch Una cama, nos robamos la sábana del Excalibur y la pusimos Otro espejo, una mesita con una silla Un cuarto para los crotos, ya tenemos acomodadas las cosas Y un baño, nada de otro mundo pero suficiente Chau